Hola, les saluda Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y ya toca video de avances, ya que estamos en primeros de agosto. Y bueno, para quien no lo sabe, yo llevo generalmente, únicamente, dos proyectos en punto de cruz. Uno entre la empresa y uno en punto de cruz contado. Y bueno, generalmente es así como me manejo. No me da para llevar más, así que serán estos los avances que verán a continuación. Y este que pueden ver ya en pantalla es el de la empresa, como les comentaba. Y según el diseño, es una copia de Joy Sunday. Y actualmente estoy, yo creo que al 60% más o menos de avance. En pantalla les estará apareciendo cómo se espera que se vea este proyecto una vez finalizado. Y bueno, como les comentaba, todavía me falta camino por recorrer. En esta parte ya empecé el punto lineal en el rostro de la niña. Y casi que todo el conejito ya tiene también el punto lineal. Bueno, hay algo de blanco que me falta todavía, pero estaba tratando de, cuando estaba trabajando en esta sección, pues sí, ir avanzando también un poquito el punto lineal, ya que lleva bastante realmente. Y bueno, creo que en pantalla sí se alcanzará a más o menos definir la parte que ya está hecha versus la que no. Aquí, por ejemplo, todo este árbol, todo el rostro de la niña, un poquito del pelo realmente aún le falta. Y aquí estos árboles también están ya terminados y toda la parte de abajo. Podríamos decir que de aquí hacia abajo está ya casi todo completo, salvo algunas cruces que quedan en la mitad. En la mitad hacia abajo, pero en su mayoría toda esta parte está completa. Pero acá me falta el punto lineal. Y es que, como les comento, es un proyecto, pues realmente algo complejo o algo tardado, porque sí tiene muchísimo punto lineal. De hecho, en el diseño original, que gracias a una chica que en el video anterior o en el previo, no recuerdo, me orientó sobre el nombre del diseño original, fue que pude encontrarlo en formato digital y guiarme mucho mejor en el punto lineal. Así que le agradezco infinitamente. Entonces, les comentaba que el diseño original, ya viéndolo, toda la parte, no me acuerdo si realmente todos los árboles y el cielo, es decir, todo lo de alrededor de la chica y el conejo, creo que todo era en medio punto. Entonces, pues es un plus siempre hacer medio punto, porque pues avanzamos un poquito más rápido. Sin embargo, en los kits impresos tratan, yo me imagino, de pues facilitar o, pues no facilitar, facilitar para ellos la impresión de los diseños. Entonces, todo lo ponen en punto completo, en cruz completa. Y bueno, ahí es una de las desventajas que yo veo al momento de hacer kits que son copias, que son clones, porque son como más burdos, como más, como más genéricos. Sin embargo, bueno, sabemos que es una facilidad el hecho de que estén impresos y muchas veces los costos son más económicos que si compramos, por ejemplo, un kit original. Pero, bueno, sí son cositas que a mí no me gustan tanto de los clones, que no sigan muy bien el diseño original. Pero bueno, es la interpretación que ellos hacen en la medida de lo posible, conforme a las herramientas que tienen para imprimir los diseños. Entonces, bueno, tampoco es que se pueda pedir mucho. Yo lo que suelo hacer es, ya lo he comentado también en muchas ocasiones, es más bien elegir diseños muy sencillos, muy pequeños, para este tipo de kits que son entre la empresa. Así, si hay cositas que realmente no se apegan mucho al diseño original, pues no me preocupa tanto. Pero ya en diseños un poquito más grandes, más elaborados, que en lo personal me gusten más, sí opto por hacerlos en punto de cruz contado. Este era un diseño que me llegó extra en una colaboración. Entonces, bueno, lo tenía por allí. En ese momento creo que no tenía otro, como otro más pequeño. Entonces dije, bueno, voy a hacer este. Pero bueno, sí está resultando algo grande. Ya llevo algo de tiempo con él y no le veo todavía al fin. Todavía me queda bastante. Sin embargo, creo que ya he pasado la parte un poquito con más confeti. En la parte superior, que es el cielo, no sé si les comenté. Sí, en pantalla les estará apareciendo el diseño original para que lo vean. En el cielo, aquí ya hay un poquito más de bloques de color. No así en el pelo de la chica todavía hay algo de confeti. Y en este árbol de aquí, un poquito de confeti. Pero de ahí en más, ya casi en su totalidad son bloques de color. Entonces yo creo que en esta parte superior sí me voy a ir un poquito más rápido. En la parte inferior sí veo que hay como más cambio de color. Así que creo que quiero pensar que ya pasé la parte un poquito más complicada. Y bueno, a excepción del pelo de la chica, que todavía es bastante. Y bueno, sí hay cambios de color importantes. Otra de las cosas que no me ha gustado tampoco mucho de este kit es que no se diferencian bien los símbolos unos de otros. Entonces sí hay que echar mano del patrón impreso. Y bueno, es algo que sí quita un poquito de tiempo porque no es como estar viendo el color aquí o el símbolo y encontrarlo en tu sección de símbolos. Sino que hay que estar buscando a qué parte corresponde en el impreso. Y bueno, sí es un poquito tardado porque hay símbolos que se parecen. Hay símbolos que no son realmente muy nítidos. Entonces eso sí me ha estado fastidiando un poquito. Pero creo que es precisamente por eso. Porque es un diseño con muchos tonos. Son 48 según veo aquí. Entonces para ser gente en la impresa yo generalmente no opto por diseños como tan elaborados, repito. Entonces ya el hecho de que tenga 48 colores pues sí demerita un poquito la calidad de la impresión porque hay que amontonar un montón de colores uno tras otro. Entonces en la impresión siempre se nota algo pues y es incómoda al momento de leer la impresión. Entonces está bastante arrugado porque recién lo saqué del bastidor. Este diseño lo trabajo el 90% de las veces fuera de casa pero ahorita como tuve algunos días de vacaciones me lo traje a casa para avanzarle. Y bueno, creo que no sé si decir que voy a buen ritmo. La verdad es que me hubiera gustado terminarlo ya pero espero ya en este mes de agosto. No sé si lo terminaría. Creo que no porque todavía me falta algo. Voy a voltearlo para ver si se puede apreciar mejor el avance. Aquí tengo varios hilos que están en espera de continuar hacia arriba. Estos son los del punto lineal. Generalmente prefiero no rematarlos porque sé que arriba vendrá el tono entonces para no estar haciendo tantos remates. Y como ven alrededor siempre añado en este tipo de kits un poco de tela extra para que se me sujete mejor en el Q-snap. Y voy a tratar de voltearlo para que se vea el avance. Y aquí está. Como ven es esta parte y me quedaría como esta franja de aquí. Todavía esta sección. Entonces, bueno, ahí voy todavía con bastantes cruces por hacer pero espero darle buen avance, repito, ahorita en agosto. Y yo creo que en septiembre estaría pensando en tal vez alternarlo con uno ya de temática otoñal que tengo por ahí uno de tela impresa que quiero empezar. Pero no voy a poder, creo que terminar este y empezar el otro sino que o los tendré de manera simultánea o sí dejaré este un poquito en pausa para empezar el de temática otoñal que sí o sí quiero hacer porque en estas fechas me gusta ya hacer ese tipo de proyectos. Y bueno, en este es el avance que les quería comentar que sí ha sido un poquito cansado, un poquito trabajoso por el tema de los símbolos, por el tema un poquito también del punto lineal, aunque no me he metido de lleno en él. Pero bueno, es algo a considerar en este tipo de labores que... O bueno, más que nada, como desde el principio, ser más realistas y ver que no se terminará muy pronto. Entonces ya si tienes esa mentalidad, pues creo que se te hará más ligero. Sin embargo, en mi caso sí pensé que iba a ser así. Súper rápido, súper sencillo y pues no, no lo está haciendo. Y bueno, por el lado del kit impreso es esto. Y ahora les voy a mostrar... Déjenme acomodar acá. Este otro que creo que se titula East Cialia. No estoy muy segura porque solamente lo tengo en digital. Y bueno, en pantalla también se estará apareciendo como se espera una vez concluido, como se espera que se vea. Y es esta ave que está posada en unas ramas. Y a su vez de este lado, como se puede ver, tiene una jaulita que está abierta. Y todo lo demás de arriba es el follaje de un... Pues como de un arbusto, yo creo. Y tiene varias florecitas a los lados. En este estoy muy cerca del 60%. Y la verdad es que ha sido también un poquito complejo en el tema del punto lineal. Como ven, todo el cuerpo del ave tiene mucho punto lineal para simular como las plumas, como esa parte del cuerpo tal cual para definir el ala, para definir el cuello. Y bueno, creo que en el pecho y en esta ala, que son las que están como más visibles, es donde hay mucho más punto lineal. Las flores también tienen bastante punto lineal, pero como son más bien delimitadas, el punto lineal no atraviesa tanto las cruces. Es un poquito más sencillo, incluso en la jaula no me fue tan sencillo, perdón, tan difícil, porque como ven, tiene bastantes partes sin bordar. Entonces, de esa manera, pues me guié bastante fácil para hacer la forma o el punto lineal de la jaula. Pero bueno, aquí ya en las alas, que sí atraviesa tal cual todas las cruces o todo el cuerpo del ave, pues sí que fue un poco complejo. Pero ya estoy a punto de terminar el ala. De hecho, solo me faltan esta parte, aquí algunas puntadas en azul. Bueno, algunas, no, todavía como tal vez 200 puntadas en azul. Y ya aquí, como verán en la imagen, vienen más flores. Y del ave solo me faltaría, pues estas partes de azul, la cabeza y ya todo lo demás será entre flores y arbusto. Entonces, pues así va mi avance. También creí que iba a ser un poquito más sencillo, pero este yo creo que sí lo terminaré, pues relativamente rápido. Bueno, no estoy segura tampoco. La verdad es que ya últimamente, en los últimos, en las últimas semanas sí le he dado mucho, mucho rato para avanzarle, porque ya estaba en una sección en la cual quería ver toda la... O sea, que se viera mucho mejor todo el cuerpo. Entonces avancé, avancé, avancé. Y aún así todavía me queda bastante. Acá, a pesar de que se ve un cuadro muy pequeño, todavía quedan, no sé si, dos o tres flores aquí. Y bueno, ya después de que termine esta parte, lo voy a recorrer para avanzar en la parte superior, que yo creo que ya será una franja única en la cual estaré ya más cerca de terminar. Este diseño lo estoy haciendo con hilos CXC exclusivamente. Es una tela AIDA de Count 14, que ya les había comentado, venía en un kit de... No, no era de tela impresa. Venía en un kit de un Mirabilia, pero me gustó mucho el contraste que hace la tela, que es como un café bajito, un beige, con los tonos azules, rosas, verdes que tiene el diseño. Me parece que queda bastante bien. Y aquí quedan un montón de hilos en espera también de avanzar hacia arriba. También tengo hebras en las que estoy haciendo el punto lineal, de igual forma para no rematar. Y bueno, acá abajo, en otros videos ya vieron la parte inferior. Está enrollada en este bastidor para trabajar como más fácilmente en la sección que me falta. Entonces, ¿cuándo lo voy a terminar? No lo sé. Este sí, no lo voy a dejar en pausa. Es decir, si viene septiembre y todavía no lo he terminado, o si termina septiembre y no lo he terminado, que yo creo que ya a finales de septiembre podría haberlo terminado. Pero bueno, el punto es que no lo voy a dejar en pausa. El que sí a lo mejor deja en pausa es el otro y cambie por algo de una temática, repito, de Halloween o de otoño. Pero este sí lo voy a continuar y continuar hasta terminarlo, que yo espero no tardarme tanto, tanto tiempo. Y es que son hasta cierto punto reducidas las horas que tengo para bordar. Bordo en la mañana alrededor de 30 o 40 minutos, dependiendo. Y ya en la tarde-noche que llego del trabajo, bordo yo creo que como una hora máximo. Entonces, pues tampoco es muchísimo, muchísimo tiempo. Y últimamente los fines de semana, por ejemplo, los sábados no bordo nada. Y por eso, pues entre menos tiempo, evidentemente se nos van a hacer un poquito más largos los proyectos. Pero bueno, contenta con el avance. Me está encantando cómo está quedando. De hecho, los posteriores que quiero hacer, ya sea de temática de Navidad o temática en general, creo que haré otras aves porque me encantan las aves. Y bueno, así es como va quedando este Ithsialia, creo que se llama. Y contenta con el avance y esperando avanzar mucho más. Y bueno, por el tema de punto de cruz, esto es lo que les quería comentar. Y también, bueno, ya en el tema del tejido, quiero mostrarles este poncho, chal poncho. Yo creo que es como un poncho que estoy haciendo en dos agujas. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, es otra de las cosas que se lleva mi parte de mi tiempo libre. De hecho, este lo he estado avanzando también mucho. Este lo estoy haciendo siguiendo un tutorial de un canal de una persona mexicana que se llama el canal Tejidos Mujer Moderna. La verdad es que lo explica bastante bien. Y bueno, cuando llego del trabajo, divido el tiempo entre el bordado a punto de cruz completo, el que justamente les acabo de mostrar, y en hacer vueltas en este poncho que creo que está quedando bastante lindo. Aquí para hacer la sisa tiene unas trenzas que yo nunca, nunca había hecho trenzas. De hecho, no soy como muy avanzada en tejido dos agujas. En crochet sí ya soy más diestra, pero en dos agujas la verdad es que no tanto. Tan es así que nunca había hecho trenzas y este diseño me gustó porque es relativamente sencillo y bueno, ya me sirve para practicar nuevas formas de tejer, como es estas trenzas que me encantan. No sé si la talla me va a quedar para mí. En teoría era la idea, pero todavía no soy muy hábil con las muestras de tensión. Entonces, pues no sé cómo me vaya a quedar. De hecho, al final, si no me queda para mi talla, sin problema lo puedo regalar. El chiste es cómo practicar. Y bueno, ya estoy viendo en pantalla que se ve, bueno, ya así como extendido totalmente. Veo que se ve bastante bonito los cambios de color, las franjas. Me parece súper lindo. Y bueno, estoy utilizando esta madeja de este hilo que se llama pachoncito. Es 100% acrílico. Y bueno, como ven, va cambiando de color. En la parte del cuello le hice un elástico, creo que 3x3 o algo así. No recuerdo con exactitud. Pero bueno, allí va también este tejido que, bueno, sí o sí abarca también parte de mi tiempo. Antes solamente llegaba a hacer punto de cruz después del trabajo, pero ahorita estoy haciendo este también que no lo quiero dejar ahí y quiero avanzarlo. Y este, por ejemplo, no lo puedo hacer en la calle, por ejemplo, en el transporte o en el tren, porque sí necesito bastante atención. De hecho, tengo unas anotaciones con las cuales me voy guiando en las vueltas y soy súper cuidadosa porque no sé muy bien deshacer y más que tiene aumentos. Entonces, cuando hay aumentos me cuesta mucho deshacer. Entonces, mejor lo hago aquí en casa, como en un ambiente seguro en donde hay menos riesgos de equivocarme. Y bueno, pues este concho también está dentro de las cosas que estoy haciendo actualmente, que espero tenerlo listo para Navidad, que seguro que sí porque voy con buen avance. Y bueno, esta es otra de las cosas que estoy haciendo actualmente. Y bien, eso es todo lo que les quería mostrar, todo lo que llevo entre manos. Bueno, aparte de este, tengo un proyecto en crochet, que ese sí lo hago en el transporte público, pero bueno, ese lo tengo por allá guardado. Y son las cuatro cosas que llevo entre manos. Generalmente, esta es la dinámica, que llevo un diseño o un kit entre la empresa, un bordado en punto de cruz contado, algo montado en las agujas, por lo menos una cosa, y algo en crochet. Entonces, cuatro cosas son las que, digamos, con las cuales malabareo todo mi tiempo libre. También, bueno, quiero avanzar en todas. Entonces, pues el tiempo, evidentemente, se tiene que dividir entre todo esto, que podría parecer que no es mucho, pero, pues a veces que tenemos muy poco tiempo para los hobbies, pues el avance es realmente poco. Y bien, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho, ya que casi cada viernes, ¿qué creen? Hay nueva información sobre Punto de Cruz. Como siempre, les envío un enorme abrazo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.